Vamos con información del forjado en Cárdenas, Luis Enrique César, quien ya estuvo en actividad con los Yankees de Nueva York. Impresionando al cuerpo técnico por su condición física fue como lució el cardenense Luis Enrique César en su primera sesión de bullpen en el Yankee Stadium. El forjado en la tres veces heroica realizó 30 lanzamientos sorprendiendo al coach de Picheo, Matt Blake. Algo significativo luego de padecer coronavirus. Aquí tenemos declaraciones del forjado en Cárdenas. Pues la recuperación fue simplemente esperar a que el virus desapareciera. No hay ninguna medicina, no hay nada de qué tomar. Simplemente, bueno, mi novia me hacía unos test de jengibre y limón para que su mamá le dijo igual que funcionaban para eso. Pero simplemente esperar a que el virus desapareciera y tratar de mantenerme en chale lo mejor posible. Pues sí, ya regresé un poco tarde. Ya estamos a la vuelta de la esquina ya para el opening day. Y a lo mejor, espero y no, todavía no se sabe, pero espero y estar listo para el opening day. Bueno, lo más difícil personal, el estar viendo, hablar del social media y estar viendo que todo el mundo está entrenando y yo estoy en mi casa sin poder viajar todavía. Era un poquito frustrante, la verdad, muy frustrante estar en esa situación. Pero gracias a Dios, como no tuve ningún síntoma, pues realmente no la pasé mal. Simplemente era un poquito frustrante, un poquito de enojo el detener el virus y no poder viajar con el equipo y estar entrenando. Y saber que me atrasaría un poco en ponerme listo para la temporada. Gracias. Gracias.